Hace tanto tiempo que tú y yo solíamos besarnos No todo lo bueno volverá Ya no te estoy pidiendo amor, te sobra una explicación Vamos a dejar el pasado atrás Hagamos el amor la última vez Cumple las fantasías que soñé Prometo esta noche no hay que temer Después de hoy no te volveré a ver Hagamos el amor la última vez Cumple las fantasías que soñé Prometo esta noche no hay que temer Después de hoy no te volveré a ver Te levantarás mañana como si nada en la cama No se repetirá otra vez Recuerda mi mirada Alucinaba, soñaba Hice lo que tenía que hacer Y hey, dímelo Sedúceme Tócame despacio y lúcete Si solo los dos tenemos que entender Que hagamos el amor la última vez Cumple las fantasías que soñé Prometo esta noche no hay que temer Después de hoy no te volveré a ver Gritabas como si nada Que eso te encantaba y solo fue una Noche en la que necesité para llevarte conmigo Gritabas como si nada Que eso te encantaba y era la una Y tú toda enterada me decías que no parara Así como soñaba Hagamos el amor la última vez Cumple las fantasías que soñé Cumple las fantasías que soñé Prometo esta noche no hay que temer Después de hoy no te volveré a ver Hagamos el amor la última vez Cumple las fantasías que soñé Prometo esta noche no hay que temer Después de hoy no te volveré a ver Dice Fade Así como suena Directamente Desde Infinity Music Sky rompiendo el bajo Mosty La ciudad de Dios F-E-I-T Dice Acto esta noche no hay que temer F-E-I-T S-C-S-A-L-E-T 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 S-C-S-A-L-E-T